No soy un mentiroso, he matado a miles de personas, he provisto a más drogadictos que las tres principales farmacéuticas del mundo juntas, le he robado niños a sus padres, mujeres de sus maridos y he eliminado generaciones enteras, pero nunca he mentido, las otras son afrentas a la humanidad, mentir es una afrenta a ti mismo, soy el líder de la organización de Santa Blanca a la que llaman cartel, tuve un sueño, soñé con una tierra donde plantar nuestra coca y producir nuestra cocaína, donde podríamos dirigir nuestro negocio sin intromisiones de la policía, el gobierno, el ejército y los yanquis, en mi sueño una voz de mujer me preguntó, sueño, mi hijo, y si tuvieras tu propio país, como Moisés, conduje a mi pueblo a la tierra prometida, Bolivia, llegamos y adquirimos los campos de coca, o comprábamos o arrebatábamos, compramos a la policía, al ejército, a los jueces y a los políticos, estamos, estábamos a punto de convertirnos en el propio gobierno, a las puertas de cumplir mi sueño, de crear un arco estado, la nación de Santa Blanca. Un explosivo estalló en el exterior de la embajada estadounidense de La Paz Bolivia la semana pasada, dos soldados resultaron heridos, dos días después un agente de la CIA en Bolivia Central nos proporcionó estas imágenes, nuestros analistas identificaron al individuo de las fotos como Ricardo Ricky Sandoval, agente especial de la DEA, mi amigo, Sandoval ha pasado los últimos seis años investigando la industria de la cocaína en el país, suponemos que la intención de la explosión era matar a Sandoval, lo que no consiguió la bomba de la embajada se terminó de forma personal, capturaron a Sandoval, lo torturaron y lo mataron, luego se deshicieron del cadáver, debemos recuperarlo, nuestro objetivo es el grupo responsable de la bomba de la embajada y de la muerte del agente especial Sandoval, la mafia del tráfico de drogas conocida como el cártel de Santa Blanca. Ayer no eran más que narcos, hoy son narcoterroristas. Al principio el gobierno boliviano se enfrentó al cártel mexicano, crearon la unidad, una fuerza especial boliviana, pero el plan no salió bien. Miles de cadáveres después los políticos, policías y periodistas se han convertido en especies en peligro de extinción. El gobierno boliviano se derrumbó, sin más opciones el nuevo presidente hizo un trato con Santa Blanca. Si dejan de matar a nuestra gente veremos al otro lado. Desde entonces Santa Blanca convirtió Bolivia en el centro del tráfico de drogas en Sudamérica y con sus amigos en México también tienen la ruta despejada hacia Estados Unidos y Canadá. El único modo de detener a Santa Blanca para siempre es desmantelarla por completo. El cártel está organizado en cuatro divisiones. Producción, contrabando, seguridad e influencia. Y por encima de todo se encuentra el jefe de los jefes, el mero mero, el sueño. El agente que asesinaron. ¿Lo conocías? Sí, era mi amigo. Lamento tu pérdida. Se podría decir que son gajes del oficio, pero eso no ayuda. No, para nada. Entonces llevas mucho por aquí. He vivido como Karen Bowman, trabajadora humanitaria internacional por unos cinco años. Es decir, vivo mal, pero viajo mucho. Al menos tú tienes tu helicóptero. ¿Cómo entraste en el país? Vine en primera clase desde Manaus. Descansé y estoy listo. ¿Qué más quieren? Pues pedí un aventón desde Barranco, Perú. ¿Y qué hay de ti? Subí a un autobús en Jujuy, Argentina, y viví hasta llegar a Villazón. Nadie quiere problemas con el borracho del camión. Eso explica por qué hueles a culo. Oí rumores sobre ustedes. Era un agente de campo cuando fue el golpe de estado en Moscú. Se dice que estuvieron involucrados. Creo que te equivocas. No hemos estado ahí. No todos los días conoces leyendas urbanas reales. Déselo a mi hijo. A lo mejor así, sí saca la basura. ¿Es duro ser alguien que no existe de forma oficial? Dímelo tú, Karen Bowman. Trabajadora humanitaria. Seguro que has visto las pinches barbaridades que son capaces de ser los humanos cuando no hay consecuencias. Pero les voy a decir algo. Da igual cuánto se organicen o lo insensibles que sean. Nadie está preparado para el sueño. Tiene un fanatismo religioso que raya en la locura. Y somos los de pobreza y cantidad. Si no está metido en esto por las mujeres, el dinero tiene que ser por el poder. Se trata de una fuerza operativa de la CIA, la DEA y el mando común. Yo seré su contacto durante la operación. Bienvenidos a la operación Matarreñas. Nos informamos de la presencia de un contingente local. Catarys 26. Es un grupo de rebeldes que opuso resistencia a la unidad y a Santa Blanca. Nos reuniremos con su líder para Catarys cuando aterricen. Los bolivianos llevan mucho tiempo viendo a los yanquis, pero confiamos en que el enemigo de nuestro enemigo sea nuestro amigo. Pero no les den el paso. Yo no pienso ser. ¡Feliz! 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 Cuatro soldados ¿Esta es la ayuda que prometiste? ¿La que prometió Sandoval? Muere un puto yankee Y entonces mandas a un montón de soldados Las balas de Santa Blanca han matado a cientos de bolivianos ¿De dónde saldrán mis cientos de soldados? Por si no lo recuerdas, no estamos aquí Estos soldados son el mejor equipo de operaciones encubiertas de nuestro país Con su ayuda no necesitarás miles de soldados ¿La palabra arrogancia te resulta familiar, Bowman? Él es Pak Katari, líder del grupo de la resistencia Kataris 26 Trabajaremos con los rebeldes para desestabilizar a Santa Blanca Han luchado contra Santa Blanca y los mandatarios corruptos de Bolivia por seis años Hay que coordinar objetivos No hay tiempo para esto, tenemos información sobre el paradero de Amaru ¿Amaru? ¿Lo hallaron? Amaru es un fundador de Kataris 26 Más que eso, nuestro grupo se fundó sobre sus ideas Sin sus teorías sobre el proletariado agrícola No existiría esta resistencia organizada contra Santa Blanca y la corrupción del gobierno Hay que salvar a Amaru Si ayudan a mi gente, puede que se ganen mi confianza ¿Dónde está? No sabemos exactamente Sabemos que se encuentra en la provincia Y que un lugar teniente de Santa Blanca sabe dónde está Llamaré a la ISA para ver si pueden conseguir más información Busquen a ese lugar teniente y usen el teléfono satelital para informarme Buena cacería Salvar a Amaru es importante para nuestra causa Intenta no matar al lugar teniente de Santa Blanca antes de tener la oportunidad de interrogarlo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y el Cybermaníaco Y somos el mismo grupo que estuvo en Dying Light Y vamos a pasar la campaña principal de el Ghost Recon Wildlands Ahora vamos a hacer las misiones principales Pero puede ser que haya uno que otro episodio de misiones secundarias Ya saben, como cuando llevamos el Borderlands Así que vamos a darle ¿Qué tal Tikín? ¿Qué onda van el Gansever? Ya no vio Vamos a darle Esta misión Esta misión más o menos ya la conocemos Porque es la del Beta Hay que ir a ver a Amaru Ok, súbanse a la troca ¿Qué tal? ¿Qué tal? La, 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 la Ni se te ocurra seguir hablando ¿Qué pasa contigo? ¡Aúnete! Juro por Dios Que si alguien me echa a perder algo ¡Fueros a los hermanos! Mejoraron la conducción de la Beta Esta madre Varios días descargándolo Así que no me echen a perder nada ¿Sí? Sí, güey Realmente no te perdiste nada ¡Ah! Yo creo que en la Beta Pasas a atropellar a una señora por aquí A la doña, güey Vamos a ver si ahorita sí Vamos a ver si ahorita sí puedo atropellar a una doña ¿Pero no lo cancelaron? Jódanse, chicos ¿Es por el otro lado? Es por el otro lado, sí, güey Ah, ya, 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 ya ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Está lloviendo, güey? Sí Pero, güey ¿Qué pedo? Voy a quitar la radio, güey Porque la radio puede tener copyright Y bueno, pues, este video empezó con el video de presentación Ese hijo de puta que está asomado por la ventana de la camioneta Es tiqui, güey Checa esa madre, checa esa madre Checa esa madre ¡Puta madre! ¡La madre! ¡No! ¡No, güey! ¡No, qué pedo! ¡No, güey! ¡No, güey! ¡No! 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 ¡Sorry, güey! ¡Sorry, güey! ¡Qué pedo, tío! ¡Sorry, güey! Le quería dar un kilo ¡Mantando gente inocente! ¡No, no! ¡Ay, güey! ¡No sabía, güey! ¡Tiquín! No, 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 no te vayas Hay que bajarnos Hay que hacer steel Vamos a sacar la El droncito El dron Que mal Listo, muerto, vámonos No, güey, no dispares Cabrón Los dos están lejanos, no, viste la beta No jugaste la beta Tranquilo ¿Cómo quito el pinche dron, güey? Tenemos compañía Aquí no tienes Aquí se hay dos, güey Aquí se hay dos, güey Hay que controlarlo, güey Las muertes, porque Porque aquí no nos pueden ver, güey Aquí tengo una mina, falta otro Yo los doy a la de la izquierda Dale a la de El que está bailando Puta, a toda madre De la derecha me deja hasta mi Haz el disparo sincronizado, güey Hagan el disparo sincronizado Me avisas ¿Pueden hacerlo? Cuente tres Uno Hace el disparo Voy a hacer el disparo sincronizado Sincronízalo, sincronízalo, güey Ahí está Uno Dos ¿Quién va a matar al uno y quién va a matar al dos, güey? Yo voy a matar al dos, güey Yo el dos ¿Quién mata al uno, güey? Sí Dale, cuenten, güey Aguanta, aguanta, aguanta Se está moviendo, cabrón, güey Dale, güey Espérate, 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 espérate Es que Puta madre Dale, güey Ahí está, ahí está Ah, ese quito No, 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 aguanta Uno Usen silenciador, no mames, güey Dale silenciador Dale, tiquín, dale Uno Dale, güey, dale Tres Enemigo liquidado Ah, güey Espérate, hay otro más arriba, güey Estas, madre, las pueden agarrar, güey Para marcar los suministros Esa madre les sirve para desbloquear las cosas Cachinito, venga, vela Cachinito, cachinito Venga, acá Agárrenme A tu cachinito Agárren esas madres, güey A ver tú, cibir Cibir Cibir, ven acá, güey No puedo escuchar de tiquín o de la blanca Tiquín no se calla, güey Estas madres, güey Te van a aparecer en el mapa, güey Si las agarras Esa madre te sirve para Desbloquear tus mejoras, güey ¿Qué cosa? ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Qué cosas? ¿Qué cosa? Esto no te aparece Como para que lo presiones, güey Esta voy a marcar Esa madre te va a desbloquear las madres Que luego te van a servir para la beta, güey Para... Para desbloquear armas O sea, habilidades, güey La beta, qué pedo No quiero, para desbloquear habilidades, güey Saca el drone, güey Márcanos de los objetivos ¿Cómo cambiaste el lado a la mira? Al lado izquierdo, güey Marqué uno, güey Espérate ¿Solo hay uno, hay? No, hay otras más en el fondo, güey Pero no llega al alcance, güey El enemigo Del drone Tiquín, tú quedas por ahí Saca el drone, güey Tú no sé, que no son dos Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ahí está Ya está Ya está marcada, güey Ya está, güey No No Ah What the fuck ¿Quién disparó, güey? Tranquilo, Tiquín No, es que ya se pusieron alerta, güey Alguien está disparando No le estás dando a esa madre, güey Sí, güey Ahí se va el chavito, güey Alguien disparó Ya fue a alertar, güey Sí, ya fue a... Ya fue a alertar Coño Hay que agarrar a Maru, güey Entonces vamos corriendo, güey No, no ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? ¿Qué pedo? Cuando caigan, güey No expleten nada, güey Para caídas No, güey Para que ruedas, cabrón Llegué Llegué Amaro Amaro Sí Ah, está ya la agarré, güey Ahora me mataron, güey ¿Cómo así? ¿Cómo la cagaron, güey? Le están disparando ahí como locos, güey No ¿La cagaron, güey? Si siquiera ha llegado ahí, güey Revívenme, güey Revívenme, güey Revívenme, güey Voy, voy, voy Voy, voy, voy Despejado Fue más cerca, güey Ya estaba en player Está acá, está acá, Banner, coño Revívenme Ya la agarré, güey Coño Voy, revívenme Aguanta, güey, güey Revívenlo, tiquín, revívenlo Rápido Rápido No, ya llegó, güey Ahí está, ya, güey Llegué, síber Interrágalo, güey Interrágalo, güey Qué surdo, mi chavito, güey Cómo lo cambio, güey Este es el trato, imbécil Orest comme Ahora el perro, ábra Ahí va, ya, ya, ya Ya, no, mira Oye, qué pasa ¡Llegué, cabrón! ¿Qué pasa, cabrón? ¿Qué pasa qué? Cejas ¿En serio? Así que eso es todo Claro Está en la grande del tuyo Bájate, bájate, perro Bájate Bájate, cabrón ¿Qué pedo? ¿Qué querías hacer? ¿No querías... Ven, ven, ven Toma, toma Claro Estoy abrojado Ya sabes, ya sabes. Amaro es viejo. No durará mucho si lo están torturando. Carajo, si llevan tiempo torturándolo, es bastante probable que ya esté muerto. No es posible, pero Amaro es fundamental dentro del movimiento rebelde. El cartel lo mantendrá con vida para... Hay que bajar, wey. Espérate, estoy agarrando los suministros, wey. Ah, vamos a ir con los suministros. Ya ven. Venimos porque podíamos. ¿Dónde están los suministros? Están acá, yo ya lo marqué, wey. Están marcados, wey. Pero esos individuales que hay aquí, wey. Acá hay armas, wey. Hay balas. ¿Dónde están las armas, wey? Ah, mira, acá hay un documento banner. What the fuck? Es coleccionable, wey. Lo voy a agarrar, wey. ¿Desapareció? No, no, no. Aguanta, aguanta. Estás agarrando los documentos, wey. Acuérdate que luego se cambia esa madre, wey. Ah, no, no se cambió, wey. Subí a nivel, wey. Ahí está. Nivel 2. ¿Grabación? No es una grabación, no? Es una grabación, ahí está sonando. ¿Por qué es el logro? A nivel 2, wey. ¿Dónde están las armas, wey? Los suministros están marcados en el mapa, wey. El boliviano promedio. El boliviano promedio. El boliviano promedio. Qué pedazo se dice allá, wey. A ver si vamos a agarrar la troca y nos vamos, wey. Ah, está bien. Está mejor el chip, wey. Coño, si no alcanzas ese carón. Vengan, coño. Cómo. 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 Cómo, wey. Vente, van. Vente conmigo, wey. Ah, wey, vámonos. Quiero invitar a este carón, no? Porque me hace un pedo. Puta, me hace un pedo con la curva, wey. No, wey. Curva loca. Yo curva cerrada, wey. No, me hace un pedo. Ah, qué pedo. Qué pedo, wey. Estás chocando, wey. Qué pedo. Esa madre es todoterreno Se me hizo un 4x4 Que pedo Que pedo Que pedo Que pedo No digas que sudas de frio Que pedo La vuelta de la vuelta aquí Viste esa madre Esa madre es skill Es un atajo diría Los atajos locos Te mueves Entonces hay que ir Hay que ir a liberar A Maru Porque Maru es uno de Los personajes que Que empezó La rebelión supuestamente ¿no? Segundo Si es En el beta era así Ni me acuerdo si en el beta era así Lo que sé es que está chingón los gráficos ¿verdad? Parece un juego de mundo abierto Que pedo Que pedo Chavito No 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 ¿Por qué me chocas? ¿Ustedes me chocan, güey? No mames, güey ¿Qué pedo? Aquí, aquí, aquí Hay que bajarnos, güey Aquí, tranquilos, güey Vamos a hacer algo con estilo, güey A huevo ¿Qué tal, güey? Vamos a marcarlos ¡Ah, ya los vieron, güey! No mames Ya ven Voy a marcar los mínimos, güey Lo maté, lo maté ¿Qué pedo, güey? Ya no puedo hacer nada más Ya empezaron a disparar las cabronas, güey Vamos, cuidado Alguien me está disparando a este lado, güey Pero no sé quién es Bueno, cuidado, güey Creo que veo uno En el fondo, en el fondo hay uno Aún ahí, ahí está Hay una de más, ¿no? Hay uno en la casa, güey, en la casa Se guardó, se guardó ¡No! En el fondo, fondo En la casa hay uno, en la casa hay uno Son dos, son dos Ahí está, ahí está Mata uno acá adentro Ya está, ¿qué hay que hacer acá? Ah, espérate, espérate Hay que liberarlo, pero acá hay suministros, ¿no? Sí, ¿eh? Acá hay uno de los suministros, güey Vamos a marcarlo Esta madre Cada vez que lo vean, playa el lagarto Porque esa madre les va a servir para el desbloqueo ¿Dónde? 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 Están los suministros Están allá, güey Esa madre siempre te sirve en un chingo, güey Puede estar lleno, supuestamente, de balas, güey Ah, mira, acá hay un arma, güey ¿Dónde? 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 Está marcada, güey Genial, esto me puede servir Mira, panorámica Ah, armamento Con todo Nuevo tierra salvaje Acá 47 punets Te dio esa mano, a mí no me dio esa mano A mí me dio un... Entren, armamento, ven aquí y te vas a armamento Ahí te sale Sale... Rifle de asalto Subfusil Pistola Pero son las que tienes, güey La voy a equipar La voy a equipar Acá 47 Ah, espérate Esa mira Ah, mira, tengo mi mira, güey Con todo ¿Cuánto me cuesta esta puta habilidad? Ah, las habilidades son... Espera, güey Va a subir el... El manejo va a cambiar, pero... Está mejor con mira, güey Cochinito, cochinito, ven acá Ven acá, cochinito Güey, tengo mira, güey Venga acá, venga a ver esto, mandalo ¿Dónde está, güey? ¿Dónde está el cochinito, güey? ¿Dónde está? No mames, déjamelo, déjamelo El negro, güey El negro, güey Nena, se alejan los blancos del negro, güey Esa madre... Son racisas, güey Son racistas, cabrón Son racistas, güey Cochinito Cochinito ¿Cómo? ¿Cómo salto? No, no puedo saltar acá No, no, mames No, granada, güey Granada, van a matar No, cochinito Coñes ¿Y qué hay que hacer, güey? Ah, hay que... Hablar de sacarado, ¿no? Hay que hablar con el chavito Es usted, Amaru No, que sí, ganó punto del pene, güey Allá vamos, granada ¿Cuál es el chopper, güey? El chopper Tío, granada, güey ¿Cómo? Venga, el chopper, güey Ya lo conduzco, güey ¿Qué viste para saber? Todo Aguanta, 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 aguanta Acá hay algo, güey Ya lo agarré, güey Ya lo agarré, güey Son los suministres, ya lo agarré No, había algo La presida hay que... Hay que recoger munición Oprime RT y LT para subir y descender R para adelante R para adelante R para giro rápido OK OK ¡¿Ya subieron todos?! Ya bueno ¿Cómo crees que era el sueño cuando era niño? ¡Vamos a ver! Si no morimos Es que no sé por qué no se inclina, güey. Es que no tienes que inclinarlo tanto, güey. Yo digo que está malo mi chopper, güey. Porque no se inclina. Inclínalo, coño. Si lo tengo inclinando, güey. Del frente, así déjalo, güey. Pero se va del lado. Se va del lado. Ah, güey. Tiene que agarrar así. Me voy a pie mejor, güey. Tiene así como que está cayendo, güey. Para que parezca que nos vamos a morir, güey. ¿Qué pasa con la lluvia, güey? Ahorita no nos podemos lanzar, ¿no? Tenemos equipo al paracaídas, ¿no? No, todavía no. A ver, tírate y lo probamos, güey. Ah, güey. Lo difícil no es manejarlo, güey. Lo difícil es estacionar, güey. Aterrizar. El techo es estacionar, güey. Espérate. ¿Qué te pasaste, güey? Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Ahí se dice ahí la zona de aterrizaje, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, güey. Tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo. Vas, 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 vas. ¿Estás bien? ¿Estás bien? Espérate. ¡Bum! ¡Huevo, papá! ¡Bum, nena! ¡Huevo! ¡Caja desbloqueada! ¿Qué era acá? Un arma. Hay algo para armar. Tomar equipo, güey. Armar armas con todo. Hacía tiempo que quería eso. ¡Huevo, Franco! Vamos a equiparlo. ¡Huevo! ¡Nipa! Voy a equiparlo, güey. ¿Cuál es el arma que estoy usando ahorita, güey? No lo de esa vez, güey. Voy a necesitar un marca. El rifle de asalto. Este no. El MP5 sí con silenciador. El PEC. ¿Es francotero de esa cosa? No parece, güey. Es Franco, güey. Hay mucho zoom. Esa voy a dejar, güey. La MP5 es la que voy a quitar, güey. Ahí está. Con todo, Franco. ¿Qué hay? Tengo que dirigir al chavito este, güey. Munición. Acá hay munición, güey. Voy a dirigir al chavito este, güey. A ver si. Vente, vente, papá. Vente, papá. Vente, papá. ¿Dónde se fue? ¿Desapareció? ¿Desapareció? Ahí está, güey. ¿Se vio, mami? El buco. ¿Estás herido? Santa Blanca no es el más cortés de los anfitriones. Esos. 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 Demonios que me interrogan. Oírlos. Con Polito. Yuri Polito. Pero sus métodos no eran. No eran. ¿Sus nombres son Yuri Polito? Sí. Yuri Polito. Polito. Qué pedo con Polito. Hay que atraparlos. Cuando liberamos a Maru solo vimos sicarios del montón. Pero hace al menos tres días que no veo a la Yuri y al Polito. Quizá cuatro. No sé dónde están. Tengo Polito. Se guarda bien, Polito. Polito. Alguien tiene que saber algo. Busquen documentos. Hagan hackeos. Interroguen lugartenientes. Hablen con civiles. Lo que se necesite. Removeremos cielo y tierra. ¿Cómo así que? Hagan lo que necesiten. Poblen. Vayan ahí. Agárrenle a las mujeres. Secuestrenlas. Empezar con buen pie. Poblen. ¿Cómo así que? Que. Acción completada. Empezar con buen pie. Lo desbloqueado. Lo desbloqueado. Lo desbloqueado. Nivel 3. Uh. 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 動. No. No hay nada. No hay nada. No hay nadaafra. Nada navas a cortar. ¿Qué es eso eso? Empieza la cacería, si queremos al sueño Debemos abrirnos paso por su organización Los primeros objetivos son Yuri y el Polito Buscamos información, los encontramos Ok, hay que echarnos a Yuri Aparentemente hay que echarnos el Yuri y el Investigación Espero no proviso para encontrar información sobre su narco Selecciona información importante en el mapa Desbloquea nuevas misiones Ok Beber cerveza Ok, hay que ir a esas puntas de huevo Entonces, ¿no? Tranquilo, güey Táctico, como que El menú, güey, como que está Muy cargado, güey Hay mucha información Hay mucha información, güey Siempre con las facciones Armamento Facciones Ahorita no tenías misiones, güey Fuerzas de rebeldes Cártel de Santa Blanca Fuerzas de Unidad ¿Cuál es el sueño de tu vida? ¿Cuál es el sueño de tu vida, tío? ¿Cuál es el sueño de tu vida, tío? ¿Eso qué es? Teniente Interroga al teniente ¿Interrogamos a ese cabrón? Pues como ven ¿Viste el video, güey? No, ¿el video qué es? Bueno, así no vas a entender No vas a entender la historia, entonces, güey ¿No lo vi, güey? ¿Los órdenes del pack Atari? Atari necesita el convoy Y nosotros se lo vamos a dar Mientras más dependa de nuestra ayuda Más favores podremos pedirle El chingo de video Ni lo vi, güey A ver Vamos a interrogar a ese cabrón, güey A ver qué hace Nos vemos Vamos, coño Vengan ¿Por qué se van en chopper, güey? Rápido, güey Estás cerca, güey, está a 400 metros, güey No vas a ir A ver ¿Vale? ¿Vale? Es que... Esa camioneta no tiene mucha tracción Así como para salir, loco No nos bajes de en medio Deben haber chavitos, güey Ubicación encontrada Baja, güey Ahora si van a ir aquí, nos bajamos wey y vamos con todo. Debe haber chavitos wey. Me voy a tirar de aquí y me voy a morir. No, no hay nadie wey. Que pedo, que pedo. Se une nadie wey. No se confía en nada más. A la derecha ahí wey. A la derecha hay banda. Ojo con los civiles, no queremos matar a alguien. Pero a los civiles no, a los mates, a los civiles no. Hay tres cabrones. Granada. Quítate wey, te tiran granada wey. Te tiran. Me trabe wey. Maté a dos wey. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. Tranquilo, tranquilo, tranquilo. ¿Cómo así? Mañana cuando veas el video te vas a caer de la risa. Maté a dos, me teníamos matando, vale. Ah, estaba, voy a interrogar a este cabrón. Me trajemos las armas. Queremos a esta gente. Hablar. Ah, mira, localizar habilidades. Localizar apariciones. Habilidades, no? Está más chido de habilidades. Ahí está. Ahí está. A ver, acá hay suministros. Así que van a ver. Mañana ve, te vas a caer de la risa. No sé por qué lo presiento wey. Habilidades. Mmm. Ah, esperamos. Eh, hasta que, siento que, está llena de cosas por hacer, wey. Y como que estamos perdidos, wey. Pero bueno. Creo que, en el... Es el principio, no? Sí, wey. Así es. en el siguiente video hasta aquí vamos a dejar este episodio Flares el número uno, ahí ya vimos más o menos como es la historia ya vinimos a interrogar a ese chavito ya entendimos más o menos que hay que interrogar a estos para agarrar habilidades y todas las cosas poco a poco vamos a aprender como se juega esta cosa y vamos a ir haciendo más cosas vamos a ir avanzando en la historia ahorita terminamos una misión y desbloqueamos nuestro primer logro y tenemos una nueva misión que es el renacer de la rebelión pero eso lo vamos a hacer después nada más recordarles que si te está gustando esta campaña, si te gustó el video que viste o en general cualquier otro video de WTF o cualquier otro video de el canal deja tu me gusta para apoyar el canal de esa manera posicionamos los videos en Youtube igualmente si no lo has hecho es gratis, suscríbete al canal déjenme a Youtube, te gustará cuando tengas un nuevo video para ti comparte el video en todas tus redes sociales para que más gente al igual que tú vea este video y dale tu vuelta con el canal que sea de videos que no hayas visto antes estuve con el Ciber el Tiquín y el Banner que mañana se va a caer la reza con el video soy el Bayo y nos vemos en próximos videos con todo ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!